Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian González. ¡Bienvenidos al mundo del arte! Tan tan tan, fanfarria, intro, cortina, todo hermoso. ¿No? ¿No pasó nada? Ok. Vale hongo este canal. Pero estamos aquí hablando acerca de ilustración, así que lo demás no importa. No hay mucha postproducción, como siempre, y tampoco hay mucho contenido, así que no hace falta. Vamos a hablar hoy día acerca de esta ilustración llamada Moremi Asajoro, o Asayoro, no sé cómo se pronuncia, me van a perdonar los fans de Moremi Asayoro. Asajoro, Asayoro, Asajoro. Es una ilustración que realicé para la edición Kilimanjaro de Mitos y Leyendas, basada en la cultura africana. ¿Se han preguntado por qué todo lo que tiene relación con África siempre está como en un solo paquete? Porque uno no habla así como de las Américas, o la mitología europea en general, ¿no? Habla como de los países. Pero bueno, será. Si estás viendo este pequeño reporte en uno de los canales de Mitos y Leyendas oficiales de Fenix Entertainment o Sal o Juegos, te recuerdo que mi canal es Chamacoso, para que me puedas encontrar por ahí y seguirme. También puedes buscarme como chamacoso-drawing en Instagram. Y ya, vamos a hablar acerca de esta ilustración. Esta es la última de las tres ilustraciones que hice para Mitos y Leyendas, edición Kilimanjaro. Así que, habiendo subido esto, voy a estar también un buen tiempo sin subir contenidos nuevos. Por lo menos relacionados con Mitos y Leyendas. En esta ilustración, hay varios elementos. Bueno, ya conversamos acerca del proceso en términos generales, ¿cierto? Que al principio mando estos sketches, que después se aprueban. O sea, se toma uno, se aprueba y a partir de ese trabajo. No sé si sea necesario mostrar los sketches. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Que qué? Vamos a ver ya. Vamos a ver, entonces, aprovechen de mirar la ilustración, mientras yo busco el boceto. En este instante... Hoy soy muy desordenado. ¿O no? O soy muy ordenado y no lo sé. Aquí está, edición África. Moremi Asayoro. Bueno, como siempre parto con sketches y después algunos referentes. Lo que sí me voy a saltar esta vez son los referentes, ¿ok? Bueno, ahí está parte del proceso. Ya había comenzado a dibujar el original ahí mismo. Pero esto es básicamente lo que yo envié. ¿Ok? Como pueden ver, está en un nivel muy sketch. Recuerdo poco del relato. No vamos a detenernos hoy día en eso. Pero básicamente aquí tenemos una versión de la muchacha en medio de un río, con unos árboles detrás, vegetación. Y un muchacho aquí, que al parecer era su príncipe. No recuerdo muy bien la historia, como digo. Y ya las otras son muy similares. Están las dos en un trono. Aquí aparece más señorial, con un cocodrilo acá. Y en esta un poquito más sexy, con un felino aquí que le había puesto, ¿cierto? Así que esta fue la que se aprobó. Y a partir de esa comenzamos entonces con el trabajo. Ya vieron entonces lo que mostré antes, que era la versión terminada. Vamos a saltar de inmediato al proceso y vamos a avanzar rápidamente. Porque ya conocen un poco del proceso. Ahora, lo interesante, como dije en el episodio anterior, es que independiente de que yo tenga mis modos de hacer las cosas, estos modos no son inalterables. Significa que a veces puedo hacer variaciones sobre el proceso y que se me ocurren cosas nuevas o aprendo algo nuevo o le copio algo nuevo a un autor distinto. Así que bueno, yo partí aquí de este boceto, donde Moremi está sentada aquí con una pose bien sexy, muy linda ella, ¿cierto? Me basé mucho en Rihanna, lo admito. En la contraguapa ella. Así que, una vez que definí este sketch, este dibujo, la composición, obviamente siempre teniendo en cuenta la composición de la carta para que nada importante quede tapado, procedí a colocar un color que más o menos me iba a mí a indicar el camino a seguir, ¿ok? Esto que está acá, se preguntará a usted por qué yo lo pinte azul. Por ninguna razón. Solamente para definir los contornos. Es básicamente nada más que una máscara para estar seguro o para pintar luego sin salirme de la línea. Así de simple. Pero donde comienza de verdad el trabajo intenso fue acá. Esta vez fue la primera vez que hice esto y lo aprendí de alguien. Creo que fue de Craig Mullins. Pero por ahí estuve viendo esta manera de hacer este avance de comenzar, en lugar de comenzar por el color, en lugar de comenzar por los grises, como normalmente suelo hacer, partir con una serie muy limitada de valores. En este caso me parece que son solamente tres. O sea, hay tres valores, un tono intermedio, un tono, un valor intermedio, un valor oscuro y un valor blanco. Claro, casi blanco, el otro es casi negro. No llega ni a blanco ni llega a negro el otro. Simplemente están en el casi, casi. ¿Ok? Porque la idea es, bueno, yo procuro no llegar nunca al blanco y obviamente en las zonas oscuras lo importante es que se siga viendo. ¿Cierto? Entonces usando trazos muy toscos, muy básicos, definí las luces, las sombras y los medios tonos de este personaje. ¿Ok? Y aquí empieza lo Chorifly. Lo Chorifly. En lugar de hacer lo que suelo hacer, de partir con una sola tonalidad oscura y ir levantando, tiré una serie de manchas. ¿Ya? Que, como pueden ver, varían de temperatura, de algunos tonos son bastante cálidos como este y otros tienden a ser más fríos. Ahora, nunca llegan a ser azules. O sea, la paleta básicamente se mantiene bastante cálida en términos generales. Si ustedes entornan los ojos, se ve casi un cafecito, digamos, un café verdoso. Sigue siendo una paleta cálida. Porque quería que se viera cálido porque iba a estar dentro de un ambiente cálido. Esa era básicamente mi propuesta inicial. ¿Ya? Entonces, tengo acá los valores, los tres valores que definí. Y aquí tengo una serie de tonos bastante cálidos, pero que de todas maneras se acercan bastante al verde. ¿Ok? Esto que está acá, esto es una trampa, una ayuda que me hago. De repente hay cosas que me cuesta resolver dibujándolas. Así que esto lo hice vectorial. Usando Adobe Illustrator. Genere una forma que se va repitiendo aquí a lo largo. Y aquí también hay unas formas que se van repitiendo por todo el borde de la silla. Entonces dibujé la silla en un archivo de Illustrator y luego lo pegué aquí. ¿Ok? Vamos entonces a seguir avanzando. Ya. Dicho lo anterior, vamos a retroceder un poquito porque le cambié la opacidad. Ahí está. ¿Ya? A partir de esto que tengo acá, empecé a pintar. Y aquí el proceso, básicamente... Bueno, ahí sí que ya volvemos un poco a las ecuaciones que suelo usar siempre. ¿Cierto? Parto por un tono más oscuro y poco a poco voy levantando hacia los tonos más luminosos. ¿Cierto? Hacia los valores más luminosos. ¿Ok? En las áreas más oscuras, como este es un ambiente muy cálido, donde yo quería encerrar a Morimia Sayoro como si estuviera dentro de una choza donde entra la luz del sol por algún costado, pero no le da directamente al personaje. Y como todos los objetos dentro de la choza son de tonos cálidos, básicamente la iluminación en general tiende a ser cálida. ¿Ya? Así que la luz decidí que fuera amarilla, como esa que está aquí, y las sombras decidí que fueran casi negras, de un café muy oscuro. Casi todas las sombras tienden a este tono cálido y oscuro. ¿Ya? Entonces, tomando eso como punto de partida, fui poniendo tonos más o menos cafés, digamos, y oscuros en la sombra y tonos más o menos cálidos, amarillentos en las luces y el color local lo fui poniendo encima de la trama que había creado antes, que es aquella, ¿ya? Pero procurando que esa trama todavía fuera más o menos visible. Entonces, el dibujo, como pueden ver, se ve muy manchado, se ve casi impresionista. Y en algunas áreas, sobre todo en las áreas de la sombra, dejé mucho más de este fondo con esta textura que le puse. ¿Para qué? Para que el color se vea interesante, para que se vean como que las áreas están activas. ¿Ya? Para que no se viera todo tan plano. Creo que eso le da mucha calidad al color. Lo hace ver interesante. Bueno, como digo, son experimentos que uno va haciendo en el camino. Ahora ustedes me preguntan, y bueno, entonces, ¿para qué me sirvió hacer esto? Simple. Porque como tengo esta serie de valores aquí, puedo venir aquí abajo y seleccionar, ¿ok? O pongo selección, gama de colores, y selecciono las áreas que son de valor más oscuro. Y luego, las iba pintando en esta gama. ¿Ok? Y así con las claras y las intermedias. ¿Ya? De hecho, ahí se nota. Se nota, por ejemplo, que ahí hay una selección. Ahí también se nota. ¿Ya? En este paso, como pueden ver, ya todo lo que eran decisiones importantes están tomadas. Están todos los valores, están todos los tonos, está todo. La composición está todo jugando ahí. Ya está lista en términos, por así decirlo, intelectuales. ¿Ok? Las decisiones ya se tomaron. Ya sabemos dónde están los puntos más iluminados, sabemos dónde están los puntos más oscuros, y ahora lo que sigue es refinar. En realidad, para mí, la ilustración, el proceso más intelectual, llega hasta acá. ¿Ok? Ahí pueden haber diferentes acuerdos, o desacuerdos. Pero hasta aquí llega el punto donde tú vas tomando las decisiones, y donde básicamente defines cómo se va a ver el resultado final. De aquí en adelante, todo lo que sigue es agregar detalles. Ahora, obviamente tú estás en completa libertad de agregar o de quitar cosas durante el proceso, porque no hay una ley que te impida hacerlo, ¿cierto? Como dijimos que las luces eran amarillentas, es importante mencionar que todos los objetos, incluyendo el rostro, incluyendo el paño que tiene en la cabeza, incluyendo, bueno, el guepardo que está acá, y cualquier otra cosa, cualquier objeto, básicamente, va a tener, va a tender a ese color. A lo mejor no se nota aquí tanto, porque es azul, pero este azul es mucho más frío que este, ¿ok? Calentamos un poco este azul para acercarlo al amarillo, ¿ya? No significa que directamente puse el amarillo ahí, sino que el azul que está acá lo calenté y lo aumenté para que se acercara un poco a ese amarillo, pero no va a volverse amarillo, obviamente. Ya. Aquí hice unos ajustes de curvas para que se viera más oscuro y luego destacar más las luces. Estos son juegos que yo voy haciendo de manera más personal, ¿cierto? Como dije, voy jugando en estas cosas. Yo aquí oscurecí toda la imagen y después empecé a colocar algunos valores más luminosos en algunos sectores específicos, ¿ya? La silla, que en algún momento se veía como muy trabajada y yo quería hacerle como que fuera de mimbre. En algún momento del proceso dije, bueno, no vale la pena, ¿cierto? Que sea tan detallada porque en realidad la atención se va a centrar demasiado en la cara de ella y en el felino como para preocuparnos tanto de qué es lo que... de qué está hecha la silla y todo eso. Así que agregamos entonces estas luces. Eso que está aquí es mi paleta. No lo había mencionado pero es importante porque aquí están los tonos más oscuros y aquí los más claros. Los valores más oscuros y los más claros. Las sombras siempre van a tener mucho de este color café oscuro y las luces siempre van a tener mucho de este amarillo que se ve aquí. Ok. Luego, también estas son cosas... son decisiones estéticas, ¿ya? Puse una gradiente acá abajo ya para... en parte también para no tener que concentrarme demasiado en esta área. O sea, al estar tan oscuro acá abajo ya me puedo desentender un poco de esta área y de hacerles demasiado detalle. Y también porque no es necesario poner el foco en esa área de la atención del lector. Entonces también con eso llevamos la atención hacia el rostro del personaje. Lo mismo esto. Esta es una luz que entra desde la derecha y que también tiende a iluminar mayormente el rostro del personaje principal y parcialmente también el rostro del felino que tenemos aquí en la composición. Lo que sigue luego son ajustes de tono, de valor, de contraste, de color, de saturación, etcétera, etcétera, pero que básicamente obedecen a tincadas en alguna manera. Básicamente obedecen a criterios personales de lo que yo quiero hacer. Así quedó al final, ¿cierto? Ok, hasta este punto como dije antes y ahora sí, claro, está todo definido. O sea, básicamente creo que de aquí en adelante no dice ninguna alteración de tono, de valor o de saturación. De saturación quizás sí. Así que quedamos hasta aquí. Este es el punto inicial de este nuevo archivo. Voy creando archivos a veces para tener respaldo de los procesos que hice antes. Es una buena práctica porque si requieres volver atrás tienes un archivo de respaldo hasta el momento antes de que empezara un proceso nuevo. En este caso el proceso de render. Ok, tengo esta imagen entonces ahí muy muy bocetada hasta cierto punto y luego vamos agregando detalle. Ok, miren, aquí hay un gran salto en la cara del felino de lo anterior de eso a eso. Ya, pero si se fijan los colores ya están, son los mismos, no dice nada. Simplemente con el cuenta gotas voy tomando voy tomando color del mismo mono, digamos, del mismo dibujo y voy pintando encima. Es como si básicamente hacer esto pintar, pintar, pintar y con el cuenta gotas tomar y seguir pintando hasta refinar mucho lo suficiente como para tener un resultado como este. Ok, y luego como decía se me gusta tanto el sistema que en realidad no tengo muy claro nada, nunca hay nada claro y esa es la cuestión. Ya. Bueno, aquí vamos a mostrar qué pasó porque fue muy largo el salto. Pero es eso nomás, si se dan cuenta por ejemplo incluso aquí el sillón yo creo que a lo mejor pude haberlo dejado incluso así. Pero bueno, como soy detallista me puse a detallar en lo que hacen los detallistas. Así que finalmente me puse a pintar todo para refinarlo más hasta hasta este punto en realidad porque poco más se agregó al final. Ah, ¿qué pasó? No, ¿qué estás haciendo maldita sea? Ya, es eso. Ah, bueno, ahí le agregué unos efectos a la pared para que se viera como que estaba más trizada. Refiné un poco algunos detalles donde quizá el ojo iba a poner atención la idea no es refinarlo todo sino que donde piensas que el ojo se va a fijar primero y después lo dejan un poco más suelto como se ve acá. Un poco de detalle más contraste cambios de nivel etcétera etcétera. Y finalmente ahí esto para comprobar que quedó bien enmarcada. Pero eso sería ahí está Moremi Asayoro toda guapa me quedó guapa me quedó guapa 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 algo cacho ahí está Moremi Asayoro también conocida como como dijimos recién bueno se olvidó como se llama la cantante y ahí está también hubo un proceso de referentes obviamente pero ya lo conocen así que lo saltamos eso gente muchas gracias por acompañarme en este extraño especial como que no me sentía particularmente entusiasta este instante pero creo que quedó bien si te gustó déjame un like si no te gustó no me dejes nada no me gustan los dislikes no tiene sentido para qué darle dislike a algo que no te gusta hay otra cosa que así te gusta simple ya si quieres dejarme algún comentario bacán y si no quieres no lo dejes no tiene sentido cierto y eso gente preciosa si piensan que a alguien le puede gustar o servir esto que compartimos el día de hoy mándenle este archivo este video y invídenlo a conocer mis redes sociales eso y ahí está ya se acabó ah pero falta falta el paneo cierto como que lo edité bacán así soy un editor bacán y le hice un paneo en cámara lenta cristian gonzález ha ilustrado para mitos y leyendas desde espada sagrada más conocido como chamán el famoso autor del dragón dorado ya hay no más gente gracias adiós